Bueno, nosotros, a diferencia de Ciudadanos, sí que pensaremos en todos los españoles y sí que votaremos a favor de que se tramite esta proposición de ley. Era una modificación esperada, era una modificación que los ayuntamientos la estaban pidiendo. De hecho, llevamos casi un año en este limbo de inseguridad, en este limbo en el que los ayuntamientos no podían, en definitiva, liquidar todas estas plusvalías y los ayuntamientos lo estaban pidiendo. Por tanto, a mi modo de ver, ha tardado un poquito demasiado en llegar. A mí me llegaban quejas de muchos ayuntamientos de que esto se tendría que haber hecho mucho antes. Hemos dicho ya que compromiso, votaremos la toma en consideración, aunque eso sí haremos enmiendas, porque entendemos que hay determinados apartados que no quedan demasiado claros. En primer lugar, no aclara qué pasa con las plusvalías anteriores a la sentencia que ya tienen una liquidación hecha. En segundo lugar, habla que la Administración local establecerá los medios de comprobación. Yo he estado hablando esta mañana con una tesorera y he dicho con los medios que tenemos cómo podremos hacer estas comprobaciones. Si, además, no nos dejan tener más medios por ley, no nos dejan contratar a más gente, no nos dejan ampliar las plantillas, con las mismas plantillas vamos a poder hacer estas nuevas comprobaciones. Tendrá que ser un auto de fe. Luego, ¿qué pasará con la pérdida del ingreso de los ayuntamientos? Es evidente que con esta reforma los ayuntamientos van a perder una parte sustancial de sus ingresos. Y, por tanto, tendremos que ver qué pasa, si el Estado va a compensar o no esta pérdida de ingresos. Y, por último, esta va a ser, parece, una reforma provisional que esperemos que no dure mucho, porque estamos hablando desde hace mucho tiempo de la ley de financiación local. Y esa ley tuvieron ustedes mayoría absoluta y no se hizo nada. Y en esta legislatura, me parece que, por lo que veo, tampoco va a salir. Por tanto, esta es una ley que la están pidiendo ayuntamientos de todos los colores políticos. Y, por tanto, yo creo que se debería impulsar de una vez por todas una ley de financiación local. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor presidente.